Déjame adivinar, acabas de recibir una bellísima cuenta del agua y piensas que es del lavado automático de los de al lado. Si estás gastando más agua de lo que verdaderamente necesitas, presta atención. Ya sé que te gusta cerrar los ojos en la bañera e imaginarte que estás en una playa tropical, pero ¿sabías que si eliges una ducha corta de unos 5 minutos, gastarás solamente un tercio del agua que gastarías bañándote? Y además, mientras colocas el champú y el gel de baño, acostúmbrate a cerrar el grifo. ¿Tu cisterna no tiene un sistema de descargas cortas? No hay problema, pon una botella de agua de litro y medio en su interior, así lograrás un volumen menor de descarga. Finalmente, comprueba que no tienes grifos goteando ni agujeros en la canalización. Para saberlo es suficiente cerrar todos los grifos y verificar si tu contador da alguna señal. Si lo hace, es porque tienes un agujero indeseable. ¿Lo ves? Con tan solo un minuto al día no te ahogarás en tu cuenta del agua.